Hoy vamos a explicar como las tres diferentes maneras de coger el grip. La primera sería el grip de diez dedos que se llama, que son que todos los dedos están tocando el palo, incluso los dedos gordos, que se utiliza más para mover el palo más fácil para señores mayores o niños. El segundo grip sería el interlug, que es entrelazar el dedo índice y el dedo pequeño de la mano derecha, para unir las manos, y esto sería un poco un grip para gente que tiene los dedos cortos y las manos pequeñas, entonces estaría más enganchado el palo. Y el siguiente sería el que utilizamos casi todos, que es con el dedo índice, por encima del dedo pequeño, por encima del dedo índice, y ahí tapamos el dedo gordo de la mano izquierda. A tener en cuenta aquí, en la mano izquierda, por ejemplo, que nos veamos uno, dos o tres nudillos, esto sería un grip fuerte, esto sería un grip débil, lo solemos llamar, entonces nos deberíamos ver entre dos y tres nudillos, más o menos, y que la V que forma la prolongación, el dedo índice y el dedo gordo, apunte al hombro derecho, y luego cogeríamos el palo aquí, y lo mismo, la prolongación, el dedo índice y el dedo gordo, la V esta que forma, que apunte más o menos entre la barbilla y el hombro derecho. Cuando vayamos a coger el palo, vamos a intentar que pase en diagonal por la primera falange del dedo meñique y la segunda del dedo índice, entonces el palo estaría sujetado un poquito más con los dedos y no con la palma, el primer falange, el segundo falange, y ahí es donde envolveríamos, ya podríamos ver los dos o tres nudillos y la V que apunte entre la barbilla y el hombro derecho, y con la mano derecha lo mismo, pondríamos el dedo meñique aquí, los tres dedos sujetando el palo y taparíamos el dedo gordo con la línea de la vida, taparíamos el dedo gordo de la mano izquierda, así tendríamos un buen grip. Como hemos dicho antes, el grip débil, con el grip débil lo que va a ocurrir es que la cara del palo, en el momento del impacto va a llegar abierta, con un grip neutro llegaría cuadrada y con un grip fuerte la cara del palo llegaría cerrada. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene que coger el mismo grip y cada persona necesita adaptar el grip a cada swing, a cada posición de la cara del palo al momento del impacto.